¡Mera mami! ¿Te acuerdas cuando antes le dábamos con él? P'arriba, p'abajo, mento, mento P'arriba, p'abajo, mento, mento P'arriba, p'abajo, mento, mento A yo mami, esos movimientos P'arriba, p'abajo, mento, mento P'arriba, p'abajo, mento, mento P'arriba, p'abajo, mento, mento Y si se pone de espalda es porque quiere poto Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale, toma, dale ¿Te gusta esto? Pues entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, toma, dale Y si se prueba la madera, pongo un clavo y un martillo y... Trávala, 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 trávala No le va a dejar que se afloje, no lo piense, dale duro y... Trávala, 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 trávala Yo sé que te gusta, tu ser, vamos a darle con el pa'rriba, pa'bajo, lentos, lentos Pa'rriba, pa'bajo, lentos, lentos Pa'rriba, pa'bajo, lentos, lentos Hacho mami en su movimiento, pa' arriba, pa' abajo, lento, lento, pa' arriba, pa' abajo, lento, 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 lo siento. Y si se pone de espalda, pues que quiere, pues toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale, toma, dale, toma.